Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Estamos aquí desde Ciudad Maderas, Querétaro. Y como pueden ver, tenemos un día muy nublado. Esta semana nos ha llovido en varias ocasiones, así que eso de alguna manera ha entorpecido el trabajo, pero bueno, queremos llevarles entonces este desarrollo de esta casa habitación y como se pueden dar cuenta, a mis espaldas tenemos lo que va a ser la habitación principal. Tenemos ahí la viga IPR, ya vemos ahí los muros, muros que de alguna forma también están conforme a la pendiente que va a llevar nuestra losa de aquella zona. Pero no solamente hemos avanzado en esos lugares, también vamos a hablarles un poco de lo que hemos hecho en la fachada principal, ya tenemos muros, pero para esto vamos a pedirle a Poncho que nos dé un reporte de lo que hasta ahora se ha hecho, para que ustedes puedan entonces seguir con nosotros en esta casa habitación. Así que adelante, Poncho. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a Arqui y a todos nuestros suscriptores que nos siguen por ahí. Un saludo. Pues aquí les queremos mostrar un poquito de lo que ha pasado esta semana en el avance de aquí de la obra. Les queremos mostrar un poquito sobre lo que se ha avanzado. La semana pasada estábamos con el colado, si por ahí checan los videos, en toda aquella parte de allá ya se levantaron muros, ya tenemos muchas mochetas, castillos colados, hasta altura de cerramiento. Entonces les queremos platicar un poquito que si ustedes checan ya prácticamente la fachada ya está agarrando un poquito más de forma. Por aquí en esta parte tenemos lo que ustedes ya checaban, tenemos el garage, aquí es donde quedan los autos. En esta parte de aquí tenemos un acceso, donde este acceso nos conduce a la entrada principal. Esta parte de aquí ya tomó más forma. Por aquí tenemos unos nichos para colgar algunas pertenencias de las personas que por aquí vayan a acceder por aquí, por este espacio. Entonces tenemos también por acá, colamos estos castillos, estos castillos que por aquí nos los marcan las fachadas. Un castillo de 30 centímetros de espesor. De este lado tenemos también este muro, este muro que es grueso, que va a tener aproximadamente 45 centímetros de anchura. Y este muro se va a ir hasta parte segundo nivel y va a rebasar un poquito más, porque esa parte de losa la tenemos inclinada. Y este muro se va a ir directamente hasta rebasar esas alturas en escuadra hacia adentro. Esto se ha colado esta semana, entonces también por aquí, si checan por aquí, aquí tenemos, les comentaba, tenemos el acceso del garage hacia aquí al pasillo, lo que es esta entrada principal. Y también aquí ya, si ustedes checan, ya levantamos aquí partes de los muros, aquí va a ser nuestro acceso a segundo nivel. Aquí van a estar las escaleras y ya tenemos al fondo un pasillo. Ya todo eso ya agarró prácticamente, ya agarró más forma. Y de este lado, pues, pues este, igual si checan, pues ya solamente aquí nada más nos falta una loza que va a sentar más que nada sobre este muro, que esto va a ir forrado de piedra. Entonces, esa loza del pasillo va a sentar arriba de ese muro y ya le va a dar un toque más elegante a esta parte de aquí. Este es lo que se ha avanzado en esta parte de aquí. Si quieren acompañarnos por aquí, en esta parte de aquí, en la recámara principal, tenemos este pasillo. Acceso principal para la recámara principal. En esta zona de aquí, en los videos pasados también ya, por aquí el Arqui les comentaba, les explicaba sobre este IPR. Este IPR que está sosteniendo prácticamente todo, más que nada un buen espacio. Y para darle fuerza, igual también le metimos un refuerzo también igual de IPR. Esta semana también se ha avanzado mucho en esta parte de aquí. Si ustedes checan por ahí, ya tenemos prácticamente formada lo que es la pendiente para recibir lo que son viguetas y bovedillas. En esta parte de aquí, ustedes ya ven, ya agarró más forma. Entonces, prácticamente esto ya nada más está esperando viguetas y bovedillas. En esta parte de acá también, aquí vamos a tener un acceso para la parte de arriba. a lo que es cuarto de lectura. Entonces, por ahí, si ustedes checan esto, ya prácticamente ya agarró más forma. Entonces, pues, este es el avance que se ha dado esta semana. Y para la próxima semana, pues, esperamos darles más detalle a esto. Ya esperamos tener las losas coladas que les comentaba y ya prácticamente esto ya agarró más forma. Muy bien, pues este es el reporte de esta semana. Esta semana un poco lluviosa, así que muchas gracias, Poncho, y a todo el equipo de Atongo, que cada mañana se levanta muy temprano y viene aquí a acompañarnos y estar aquí trabajando. Esta semana cerramos con ocho trabajadores, así que este es el reporte. Nos vemos la semana que viene. Gracias. 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 Gracias.